Sabiendo que hay, tengo la sensación yo, por cosas que he conocido, que hay buenos analistas de inteligencia y tengo la sensación de que esto se advirtió. Que hay software que permiten establecer ciertos escenarios, Mactor uno de ellos, que permiten conocer escenarios y que esa información se conocía y que al parecer no se valoró ni ponderó en su justa medida por la autoridad política. Entendiendo eso, lo que ocurrió desde el punto de vista suyo general, obedece a una operación planificada, coordinada con antelación, fue algo espontáneo en el cual se fue sumando la gente. En el fondo, lo que ocurrió ese día viernes con la quema de las estaciones de metro, esto que se señala, que se tiene que investigar, ¿no? Si se coordinó a través de videojuegos. ¿Es algo planificado o fue algo que parece planificado, pero en el fondo su naturaleza es espontánea, producto del gran descontento y violencia que estaba ahí acumulada en la población? A ver, voy a ir un poquito más atrás para responder lo que tú me estás... Consultando. Académicamente hablando, cuando hay un proceso de subversión, o sea, subvertir el orden en ese sentido, hay necesariamente que recurrir a las necesidades coyunturales que existen en un determinado tiempo y espacio. Por ejemplo, ¿cuáles son esas necesidades coyunturales acá en Chile? La alza de pasajes, la injusticia, la desigualdad, los bajos sueldos, las bajas pensiones, la educación, la salud, los medicamentos... Esas son las necesidades coyunturales que son afines para un proceso de subversión. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Entendemos. ¿Qué es lo que pasa acá en este hecho? De acuerdo a la información de fuentes abiertas que estamos conociendo, opiniones que se emiten, no me cabe la menor duda de que aquí hubo una planificación para poder cometer estos atentados en un tiempo y espacio determinado. Pero aquí viene lo que tú dices, hay, conjuntamente con estos atentados y esta movilización y este movimiento de acciones, yo diría incluso terroristas, porque el acto terrorista tiene algunos elementos que son importantes. Los medios empleados para cometer el acto terrorista, el temor generalizado en la población y el arrancar una decisión política. Son tres elementos que hay que tenerlo en consideración. ¿Cómo se configuraría, dice usted? Desde mi punto de vista académico, sí. ¿Qué es lo que ocurre? Que paralelamente la gente que observa estos actos por un contagio de masa pasa a conformar el núcleo de todo lo que está ocurriendo. Es como cuando alguien está mirando un saqueo de un supermercado y ve que todos salen con plasma y dice de repente, bueno, y... ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo no? Y se mete en el tema y lo detienen. No era delincuente. En ese minuto se creó un delincuente. Pero general, le puedo decir una cosa. Que usted habla de la palabra miedo y evidentemente existe mucho temor. Existe temor de la ciudadanía porque uno ve... A ver, ¿quiénes son los que están hoy día generando violencia? No son tantos. O sea, estamos hablando de un número menor. ¿Qué pasa si fuera una guerrillera militarizada? ¿De qué manera se estaría enfrentando carabineros? Me refiero a una... Por ejemplo, lo que vive, lo que ha vivido Perú en el sendero luminoso, lo que ha vivido Colombia. ¿Quiere decir entonces que nuestras fuerzas policiales están sobrepasadas con unos 5.000... ¿Cuánto habló el otro día la vocera? 6.500. Son 6.500 contra una institución gigantesca, preparada. Entonces, ¿por qué están sobrepasados? Eso es lo que no se logra entender. Porque no tiene nada que ver con un millón y medio de personas que hemos visto en las marchas. Esa no es la gente que está generando violencia, disturbios. Quienes están generando violencia y disturbios son unos pocos. Y lo que nosotros vemos es que carabineros no ha podido contra ellos. ¿Qué tan organizados están? Bueno, eso está en investigación. Pero lo que sí queda en evidencia es que no han sido capaces de frenarlos, de poner una calma y entregarle esa paz a la ciudadanía. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que ahí me gustaría corregir esa opinión. Los focalizamos siempre en carabineros. Y aquí tenemos que actuar como país. Aquí hay otros entes que son también responsables de lo que pasó. No solamente carabineros. No, no, no. Si yo estoy hablando del hecho puntual de violencia con lo que se ve la gente en la calle. No estoy hablando como de lo que hay detrás de todo esto que hay comparto con usted. Pero aún así carabineros no es netamente el responsable. Porque carabineros es responsable de restablecer el orden público. Pero no de la situación que provoca ese malestar. Es que yo estoy hablando del hecho puntual. Porque es un problema político y social. Sí, 100% de acuerdo. Carabineros siempre está en la mitad. Pero en el fondo Connie dice, ¿cómo es posible que no se pueda contener a estos grupos de delincuentes? Finalmente que terminan quemando negocios. Que es lo mismo que se preguntaba antes. ¿Cómo es posible que no puedan detener a cuatro pericos que se paran en el techo del Instituto Nacional atinado de bombas módulos? Te lo voy a explicar con lo que estamos conversando. Si hubiese habido inteligencia efectiva, concreta, se hubiese neutralizado. Porque tú hubieses tenido la identidad de estas personas, hubieses conocido los actos que iban a cometer y los desarticulas antes. O en el mismo lugar. Pero lamentablemente me da la impresión de que esa información no existía con esa fineza. Ahora, ahí está en cuestionamiento la inteligencia. La inteligencia sí la podemos colocar sobre la mesa que la cuestiona. Y eso es así. Pero que no le responde a Connie lo que plantea. ¿Cómo no pueden detener carabineros a estos grupos subversivos? ¿Están superados carabineros? El general director dijo que no estaban superados. Yo lo voy a explicar de otra manera. Yo creo que carabineros tratan de hacer todo lo posible con los medios que tienen. Pero cuando tú te vas a los medios que tienen son insuficientes. ¿Están atados de manos? Cuando hablamos de atados de manos y quiero ser bien responsables es cuando tú no sientes el respaldo 100%. Carabineros tienen un corazón grande para poder ir a ponerle el pecho a las balas. Ayer yo miraba fotografías de carabineros que tienen fracturas expuestas, tienen lesiones porque madura. 800. 800 carabineros son los que están con lesiones. Y eso da cuenta de que carabineros fue a tratar de... Hacer la pega. Hacer la pega. Pero cuando tú no tienes el apoyo, porque cuando está el problema todos estamos ahí. ¿Cierto? Sí, no, vayan, no, ahí los carabineros van. Pasó el problema y todos 10 cuadras más atrás y el carabineros queda solo con el problema. No, en general, pero yo ahí tendría que, me parece, poner un matiz. Porque no se trata de cargarle la mano a carabineros como responsable de esto, lo entendemos. Pero tampoco podemos soslayar que cuando un carabinero se pasa de rosca, cuando un carabinero en su actuar viola derechos humanos, eso no hay ordenanza política que lo pueda aplaudir. Sí, pero tienes un problema muy serio ahí. Pero es que en eso hay que ser súper claro. Sí, no, no, Eduardo. Porque a veces de pronto se puede entender que se le quita el piso al carabinero. Lo que pasa es que el carabinero es aquel que hace un uso de lo que nosotros le conferimos, el poder que nosotros le entregamos como sociedad de tener un arma, se aprovecha. Y se pasa más allá del margen. Y yo creo que en eso no hay dos lecciones. No hay segunda lecciones.